Música YouTube, YouTube Yo quiero una como la Fati Que le guste fumar La casa es lo que le gusta De la ciudad anti Vente pa' acá Hazle que vamos a perrear Yo quiero uno como vos Mejor que ser yo Fuma como a escala de dos Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la pinta pa' comer me la entera Mami, te pa' la TV más linda Fotito para lista Jora pa' la pista Hazle que la coro es satalista Tremendo cu, de buena vista Y la cara de maldita Cuando te pones loquita Tremendo cu, de buena vista Dos besitos porque trae mucha plata Atentamente tu guacha Las que la vacilan, las que la perrean Las que andan ganadas, las que bellaquean Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera Hagamos ideitos pa' que vean No conocimos hablando de nuestro cu Las garras del aire, las llantas Esta noche vamos a todos Perdóname sin combo De si me ladro, no hace corazón mal horror Zorra, bebida zorra Si te gustan los maletes de cachorra Yo no soy un policía y estoy con la cachorra Cuidado que la cinta se me borra Vamos a hacer cosas chancha Vamos a hacer cosas chancha Vamos a hacer cosas chancha Antes de una vez Yo ahora quiero la revancha Y vos que onda Joaquín Ando aterra, reto, 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 reto Mami, rapo, rapo, rapo Me gustan todas las pancitas Tatuadas, chiviricas, rapo Es que yo ando re, re, directivo Retiro la pala y la pu, la pu Se pone reloj, cabecito en la boca Medio por YouTube, YouTube, YouTube ¿Qué onda no? Cuatro veces, ok Uti, soy para vos Es que se le recabó Que junto mi amor